Música Getsemaní, Cafarnaúm y muchos otros lugares de Tierra Santa contaron con la presencia de Jesús, lugares en los que él manifestó uno de los temas afrontados por el Papa Francisco en la catequesis de 2018, el hombre que reza. Según el Evangelio, en un intento por seguir el ejemplo del Maestro, los discípulos hicieron una petición, Señor, enséñanos a rezar así como Juan hizo con sus seguidores. La respuesta de Jesús fue la oración del Padre Nuestro que la tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado en el texto relatado por el evangelista San Mateo. Una cosa en particular que los evangelistas enfatizan es que parece que a Jesús en su vida normal, en su vida de rabino, de predicador, de anunciador de la Buena Nueva, le gustaba encontrar una comunión íntima con el Padre, como si siempre necesitara esa unión, esa intimidad con el Padre. Jesús rezaba activamente como testimoniaba a las multitudes. Sobre la vida pública de Cristo, el pontífice comentó en su catequesis que al anochecer, una multitud de enfermos llegó a las puertas de la casa de Jesús, y el Papa destaca que esa multitud es todavía pequeña si se compara con tantas otras que se reunieron en torno al profeta de Nazaret. En algunos momentos se trataba de multitudes oceánicas. Buena parte de estos hechos mencionados por el Papa y narrados en los evangelios tuvieron lugar en la ciudad de Cafarnaúm, en Galilea. Sabemos que en Cafarnaúm está la casa de la suegra de Pedro en la que acogieron a Jesús. Cafarnaúm es una ciudad que se encuentra a orillas del lago de Tiberiades, en la que había mayor facilidad de movimiento. Era una especie de estación en la que las barcas podían moverse de manera más fácil, y así podían moverse a ciudades y países limítrofes con más facilidad. Pero Jesús no se mueve, las personas venían a él, y se sabe que por la tarde en la puerta lo esperaban, y luego él los curaba, cumpliendo así muchos milagros. Jesús rezaba intensamente en los momentos públicos, compartiendo la liturgia entre su gente, pero al mismo tiempo buscaba lugares apartados, alejados de la confusión del mundo. Jesús tenía una intimidad con el Padre, no hacía nada para sí, hablaba de todo con Dios. Incluso en su agonía, cuando sudó sangre, en Getsemaní, antes de ser arrestado, se retiró de sus discípulos para dirigirse en oración al Padre. Aquí estamos en Getsemaní, en una localidad cercana a Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos. Y a mis espaldas está el jardín, el huerto sagrado, o jardín sagrado. Él aquí les muestra su descenso a nuestra humanidad hasta el final. Sin el resto del Evangelio se narra la divinidad de Jesús, y ésta se expresa a través de los milagros. Su palabra potente, su autoridad, aquí, en cambio, muestra su humanidad. Se exprime también a través de los milagros. Su palabra potente, su autoridad, aquí muestra la humanidad. Recemos al Padre como Cristo nos enseñó. ¡Gracias!